169 es lo que tenía Zapatero, y con la geometría variable, aguantó una legislatura entera, aprobó un montón de leyes, hizo lo que creía que tenía que hacer. Acertado o equivocado, pero todo lo que creía que tenía que hacer, lo hizo. Luego con 169 se puede, con 137 no se puede. Lo que es una macarrada, te voy a decir, para devolver la pelota, es que los de Ciudadanos cuenten la bola, que es una bola tan grande que se los ha llevado por delante. Hoy ya se han comido la primera parte de la bola, dentro de una semana o dos se comerán la segunda parte. En primera votación vamos a votar que no, y en segunda nos vamos a abstener. A, o te repugna en las dos votaciones, o te lo comes ya desde la primera y nos ahorras la segunda. Primera. Y segunda, y más importante, tu abstención técnica no sirve para nada. No sirve para nada, porque te lo han dicho. Tú no sirves para nada. Entonces, si realmente crees que España necesita un gobierno, que tú puedes hacerlo bien en el tal, exige condiciones a Rajoy. Y el PSOE, que tiene su parte, porque yo comprenderás que es la actual dirección federal del PSOE, me parece que ha perdido el juicio hace muchos meses, con lo cual no te quito la mayor. No se puede decir, los Ciudadanos nos han mandado a la oposición y al mismo tiempo le voy a votar a Rajoy. O A o B es mentira, y yo para que me mientan, pues no necesito pagar cuota. Entonces, lo que te quiero decir, el PSOE tiene que, una vez que haya una mayoría de gobierno, que son esos 169, no los 137, que con 137 no se puede gobernar. De verdad que no, que este país necesita una masa suficiente para poder tomar decisiones. Después, cuando tienes esos 169, que necesitas que yo me abstenga o no, porque ya has visto que lo fácil y lo barato que te ponen 10 abstenciones es así al despiste, ¿no? Para según qué. Bueno, pues, bueno, no importa. Pero si hiciera falta, que yo no me parece mal, si hiciera falta, yo como PSOE voy y le digo a Rajoy, estoy de acuerdo. Mira, hay que hacer una nueva ley de financiación de las comunidades autónomas. La quiero en este sentido. Hay que retocar el sistema fiscal español para que dejemos de pagar los autónomos y los que tienen nómina, y los que de verdad tienen pasta en este país, escaquen. Venga, como esto. Hay que plantearse estos aspectos de la reforma laboral, no toda, pero estos que se han cargado el sindicalismo en España, que hace mucha falta en todos los países del mundo, otros hacen la sindicación obligatoria para que los sindicatos vivan, nosotros los estamos matando y los sindicatos hacen falta. Venga, vamos a arreglarlo por aquí. Cuatro cosas del programa del PSOE y dices, y si me das esto, sí me das esto, que eso es política, ¿eh? Si me das esto, que para eso me han votado a mí, yo me abstengo. Pero me abstengo para el 169, no me abstengo para el 137. ¿Pero por qué no haces eso, Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez no le da, yo qué sé. Yo es que primero creo que equivocamos un poco el término porque esto no es una macarrada entre partidos, esto es un patio de colegio. Y entonces a mí me hace mucha gracia que Martu diga que lo de Ciudadanos es una macarrada porque dice, en primera ronda me abstengo, me voto en contra y en segunda me abstengo. Cuando está perfectamente argumentado dicen, mira, yo quiero desbloquear la situación, quiero que esto salga adelante y eso pasa porque, bueno, pues nos abstengamos para que Rajoy se ha investido. Parole, parole, parole. Lo mismo es lo uno que lo otro, por eso lo he criticado. No es lo mismo, es lo mismo que lo están argumentando y tú no lo puedes argumentar más tú. Te lo estoy argumentando, es ponerse de canto los dos. Ciudadanos es una excepción técnica, que como no me mancha mucho, porque si no se lo come el PSOE yo no me mancho, si no lo comemos todos. Mira, yo el otro día hice una broma, que me van a hacer algunos, pero la mantengo a rajatabla. Esto es que nadie se quiere llevar a la abuela de vacaciones y alguien se tiene que llevar a la abuela de vacaciones, que es Rajoy. Y entonces los ciudadanos dicen, pues nos la llevamos todos, un ratico cada uno. No, eso no, vamos a sentarnos y vamos a ver, de verdad, quién tiene la casa más grande, dónde puede estar mejor. Vamos a pensar en lo mejor. No, venga, vamos a repartirnos el marrón, un ratito Rajoy, tú, un ratito Rajoy y yo. No, hombre, a ver, ciudadanos, ¿qué queréis? No me abstengo por España, no, me abstengo porque como tengo dos, tres millones de votantes a los que les he prometido una serie de cosas, se las voy a dar. ¿Y cómo se las voy a dar? Pues mira, quiero la vicepresidencia del gobierno, quiero el Ministerio de Educación para hacer una reforma educativa que no las cambies cada semana. Y quiero, yo que sé, justicia para que no me andes con estas cosas de la suciedad que tanto nos molesta a todos. ¿Que Rajoy no quiere? Pues entonces, hasta luego, vámonos. Y lo mismo el PSOE, yo quiero esto, esto y esto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, me encantaría que fuese así, que el PSOE hubiese unas líneas...